Todos sabemos que algunos metales se pegan a los imanes mientras que otros metales no lo hacen. Esto lo podemos comprobar con monedas. El cobre no es ferromagnético, esto no debería pasar. Pero resulta que las monedas de 1, 2 y 5 céntimos de euro son de acero, solo están recubiertas de cobre para evitar la corrosión. En cambio, las monedas de 10, 20 y 50 céntimos de euro sí son de cobre junto con aluminio, zinc y estaño y por eso estas monedas no se pegan a los imanes. Pero esta es la parte que todos sabemos. Lo que yo no sabía es lo que pasa con las monedas de plata. Y para que no haya ninguna duda sobre lo que vamos a ver a continuación, voy a hacer los mismos experimentos con dos monedas muy parecidas. Las dos monedas tienen un tamaño muy parecido, un volumen muy parecido y hasta sale un rey muy parecido. ¿Por qué no te callas? Pero una es de plata y la otra no. Todos sabemos que la plata no es ferromagnética y por tanto no se pega a los imanes, ni siquiera a este tan potente de neodilmio que tengo aquí. Pero si la hago bailar y acerco el imán a la moneda, por algún extraño motivo, se para. Mientras que esta otra moneda, que tampoco es ferromagnética, pero que no es de plata, es de cobre y níquel, no se para. Pero antes de ver lo que está pasando aquí, buenas noticias para todos los que alguna vez me habéis preguntado si tengo cursos de electricidad publicados en alguna plataforma. Estoy haciendo los cursos y los estoy subiendo aquí, a la nueva sección de miembros del canal. Esta funcionalidad que ha incluido YouTube no es para esto, es para que la comunidad apoye económicamente a los creadores de contenido, a los que siguen. Pero a mí me parece una buena oportunidad para subir cursos porque así, mediante un único pago mensual, podréis acceder a todos los cursos a un precio muy inferior de lo que costarían en cualquier plataforma, y en cualquier momento podéis anular la membresía y dejar de pagar. Obviamente no es la mejor opción para monetizar los cursos, pero así espero poder llegar a más de vosotros. Y ahora sigamos con las monedas de plata. Si hacemos girar una moneda cualquiera que no lleve metales ferromagnéticos, y mientras está girando le acercamos un imán, no pasa absolutamente nada, pero si la moneda es de plata, se para. Da igual cuántas veces repitamos el experimento, una moneda cualquiera sigue girando, pero una moneda de plata se para en cuanto le acerquemos el imán lo suficiente. Otro experimento que pone de manifiesto el mismo fenómeno es mover rápidamente el imán cerca de las monedas, pero sin llegar a tocarlas. La moneda de cobre níquel no se inmuta, pero la de plata se mueve, parece que quisiera seguir al imán. Este fenómeno no es muy grande, así que hay que poner las monedas en una superficie lisa y usar un imán bastante potente. Quiero que veáis la distancia a la que este imán es capaz de hacer girar la aguja de la brújula. Como veis, es un imán muy potente. Con uno más normalito sería bastante difícil ver estos fenómenos. Os dejo un enlace de compra en la descripción para que veáis las características de este imán. Existen unas fuerzas misteriosas entre los metales mejores conductores eléctricos y los imanes. Estas fuerzas no son debidas al ferromagnetismo, ya que con el ferromagnetismo los materiales simplemente se pegan a los imanes. Esto es otra cosa. Además, estas fuerzas misteriosas solo suceden cuando hay un movimiento relativo entre el imán y el cacho de metal. Estas fuerzas tampoco son una consecuencia ni del diamagnetismo ni del paramagnetismo, que son los otros fenómenos magnéticos presentes en la mayoría de materiales. Esos fenómenos son mucho más pequeños y difíciles de medir que estas fuerzas. Entonces, ¿qué son estas fuerzas? ¿Por qué se producen? Pues por extraño que parezca, este fenómeno que os acabo de mostrar con monedas es el mismo que se utiliza en las cocinas modernas para calentar la comida y no se reduce solo a la plata. Sucede con todos los metales, por ser conductores de la electricidad. Lo que pasa es que cuanto mejor conductor eléctrico es un material, más grande es este efecto, y la plata es el mejor conductor de la electricidad que existe. El siguiente mejor conductor eléctrico es el oro, pero yo no tengo oro. Con cobre y aluminio también podemos ver estos mismos efectos. Aquí tengo un rollo de papel de aluminio. Moviendo el imán cerca del rollo y sin llegar a tocarlo puedo mover el papel de aluminio. Fijaos bien que en ningún momento llego a tocar el rollo de papel. Y lo mismo pasa al revés, si lo que se mueve es el aluminio y el imán está quieto aparece la misma fuerza que en este caso lo que hace es frenar al rollo de papel de aluminio. Antes de explicar las cosas invisibles que están pasando aquí, quiero mostraros un par de experimentos más con los que sí podemos ver lo que sucede dentro de los metales. El primero es dejar caer el imán dentro de un tubo de aluminio. Como el imán es muy grande he tenido que desenrollar el papel y volverlo a enrollar en un tubo de mayor diámetro. Entre que no he conseguido enrollarlo del todo bien y el ángulo de la cámara no se aprecia del todo, pero lo que está pasando es que el imán cae bastante más despacio de lo que lo haría sin aluminio. Si os fijáis bien en el imán, mientras cae si se llega a apreciar que no cae como lo haría de manera normal. Es como si algo intentara hacerlo levitar. El siguiente experimento es el mismo pero sustituyendo el mazcote de aluminio por un cable enrollado de cobre esmaltado. Esto lo he hecho para poder conectar un amperímetro en los extremos del cable. Ahora, aunque el efecto es más pequeño, sí vamos a poder ver lo que está pasando. En cuanto muevo el imán, el amperímetro nos revela que dentro del cable hay una intensidad de corriente. Eso es lo que estamos viendo desde el principio del vídeo. Es necesario que el imán esté completamente quieto para que el amperímetro no registre nada, pero en cuanto lo dejo caer, se produce una intensidad de corriente dentro del cobre. Y cuando muevo el imán por fuera del tubo también registro una intensidad de corriente. Siempre que haya movimiento entre el imán y el metal, aparecen intensidades de corriente dentro del metal. Todos estos fenómenos que estamos viendo suceden porque electricidad y magnetismo son expresiones diferentes de una misma cosa. Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos y los campos magnéticos, si son variables, producen corrientes eléctricas. Y esta es la clave de todo, los campos magnéticos tienen que estar cambiando. Si están quietos, no hacen nada. Las corrientes eléctricas siempre producen campos magnéticos a su alrededor, pero los campos magnéticos, solo cuando están cambiando, producen corrientes eléctricas. Por eso, cuando tanto el imán como la moneda de plata están quietos, no pasa nada, pero en el proceso de acercar o alejar el imán a la moneda sí pasa. Se crean corrientes eléctricas dentro de la moneda. Esas corrientes, a su vez, crean un nuevo campo magnético que interactúa con el primero y aparecen las fuerzas. Os dejo un enlace a un vídeo antiguo en el que explico las propiedades magnéticas de la materia. Este proceso que os acabo de explicar se llama inducción. Es lo que utilizan para funcionar las cocinas de vitrocerámica modernas. Por eso, esas cocinas solo sirven con cacharros que sean de metal. Si enciendes la cocina y pones la mano encima, no te quemas. También hay un tipo de máquina eléctrica rotativa, la máquina asíncrona, que funciona según la inducción. De hecho, también se le llama motor de inducción porque es más habitual usarla como motor que como generador. Esto de aquí es un motor de inducción muy simplificado. Básicamente, es una pieza de cobre que puede girar y un campo magnético que gira. En un motor real, el campo magnético giratorio lo haríamos con una bobina conectada a la red. Y aquí lo estoy haciendo yo moviendo el imán con la mano. La gracia está en que el rotor, que es la parte que gira, siempre gira más despacio de lo que gira mi mano. He pintado un punto oscuro en la chapa de cobre para que se aprecie mejor. Cuando el cobre está quieto y empieza a mover el imán, hay un movimiento relativo entre el cobre y el imán. Esto provoca corrientes eléctricas en el cobre. Esas corrientes generan campos magnéticos que interactúan con el campo magnético del imán, intentando seguirlo. ¿Qué pasa cuando la pieza de cobre empieza a girar? En el momento en el que la velocidad de giro del rotor se acerca a la velocidad de giro del imán, dejará de haber movimiento relativo entre el campo magnético del imán y el cobre. Entonces, las corrientes eléctricas en el cobre se hacen más pequeñas, el campo magnético secundario se hará más pequeño y el rotor se frenará. Cuando se empiece a frenar, la diferencia de velocidad entre el rotor y el imán se hará más grande. Las corrientes volverán a hacerse grandes, el campo magnético del rotor volverá a hacerse más grande y el rotor volverá a acelerar. De este modo, la velocidad de giro de los motores de inducción llega a un equilibrio a una velocidad de giro inferior a la velocidad de giro del campo magnético inicial. Por eso, a esta máquina se la llama asincrona, porque la velocidad de giro del rotor y el campo magnético nunca están sincronizadas. También podemos hacerlo al revés, girar la pieza de cobre y mantener quieto el imán. Esto es un freno de seguridad de los que usan algunos camiones. Como el disco de freno se para sin necesidad de que haya fricción con ninguna pieza, es más difícil que deje de funcionar cuando un camión cargado hasta las trancas esté bajando un puerto de montaña. Pues con esto ya hemos visto un extraño fenómeno con monedas. Hemos aprendido cómo funcionan las cocinas de inducción, los motores asíncronos y los frenos de algunos camiones. Ya solo falta suscribirse para más contenido y echarle un ojo a las ventajas para miembros del canal. Nos vemos, si tú quieres, claro.